Se tiene el faltante de ciertas claves de medicamento debido al cambio de la administración pública estatal, así lo da a conocer el doctor Roger Manzano Cháyres. Y sí comentarles que en últimos días, los últimos días hemos tenido algunos problemas con el abasto de ciertas claves de medicamentos. Esto debido sobre todo al cambio de la administración pública estatal, más sin embargo, se están haciendo las gestiones correspondientes ante el departamento de abasto y el almacén general de los servicios de salud de Durango, para que a la menor brevedad posible se nos hurtan las claves de uso más frecuente. Aparte, tenemos la indicación muy precisa de nuestro secretario de Salud, el doctor César Humberto Franco Mariscal, de tratar de que se surta el mayor porcentaje de recetas y a la menor brevedad posible. Nosotros, le comentaba, ya se hizo la gestión y nosotros esperemos que a más tardar en la semana que entra, se nos hurtan las claves que nos están faltando. Más sin embargo, si alguna persona tiene una necesidad muy urgente de algún medicamento y no cuente con los recursos necesarios para comprarlos, que acudan con su servidor aquí a las oficinas de la jurisdicción sanitaria número 3 y veremos la manera de solucionarles su problema, ¿verdad?, para que no se queden sin su medicamento. Salud.